¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! Dicen los joves que a mí no me quieren Ellos me aguitan y me salvan de bien Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo siempre te amaré Dicen los joves que yo soy un vago Que soy borracho y un poco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré No le quieres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar No le quieres tú Y amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Ay, amigo de Martínez! ¡Ay, amigo de Martínez! ¡Só por ahí! Dicen los joves que a mí no te quieren Y yo te abrigo y me salva de bien Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo siempre te amaré Dicen los joves que yo soy un vago Dicen los joves que yo soy borracho y un loco también Pero tú sabes que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Por aquí eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Por aquí eres tú Mi amor, nada ni nadie nos va a separar Mi amor, nada ni nadie nos va a separar ¡Adiós!